Hola mis amiguitos, es Michelleene y bienvenidos a Otra Historia en Español. El libro que hoy vamos a leer se llama Evelyn de Rey se Muda. Evelyn de Rey es mi mejor amiga, la número uno. Daniela, ven a jugar, dice como siempre, como si el día de hoy fuese un día como los demás. Así que me abrigo bien y cruzo la calle. Junto a la acera está estacionado un cañón grande, con la boscasa abierta, lista para engueir el espejo decorado con pegatinas de Evelyn, el cabellete que usa para pintar los días de lluvia, y el sofá donde saltamos para alcanzar la luna. Ella me espera detrás de la puerta de hierro, entonces subimos los escalones de dos en dos como siempre. Pasamos corriendo delante de la puerta del gruñón señor Miller, y saludamos al señor Sue, que está dando de comer a las palomas desde la ventana del pasillo. La señora Flores nos da una galletita a cada una y dice, Hoy es un día especial, cuando llegamos a su puerta. Nuestros apartamentos son casi iguales como nosotras, por eso conozco bien todos los rincones donde esconderse, el lugar detrás del calentador donde guardamos nuestros tesoros. Pero las paredes del cuarto de Evelyn son de color amarillo radiante, mientras la de mi cuarto son rosadas, como el algodón de azúcar. Y yo vivo con mi mami y un hamster, y ella tiene una mami y un papi y un gato. Somos casi iguales como nuestros apartamentos, aunque no después de hoy. Encontraremos una caja vacía cerca de la puerta. En un instante soy una conductora de autobús que recoge toda la ciudad. Jugamos hasta que las mesas que eran las paredes desaparecen, y las camas que eran rascacielos se parecen también. Cuando miramos a nuestro alrededor, todo ha desaparecido, excepto nosotros. Pronto el camión se aleja rugiendo y alguien toca la puerta. A esconderse, decimos, riéndonos, como siempre. Pero nuestras mamás nos ven antes de que podemos escudirnos. Ya es hora de irnos, dice mami. Evelyn y yo nos agarramos de las manos en ese espacio hacho y vacío. Nos echamos hacia atrás y comenzamos a dar vueltas en círculo más y más rápido. Y todo a nuestro alrededor se nubla. Nuestros dedos se desiglan, pero no nos saltamos hasta que, tan bledonamos, caemos al piso. Podemos hablar todos los días después de la escuela, le digo, aunque el mundo no para de irse a nuestro alrededor. Y tú puedes visitar mi neverano, dice ella, y quedarte a dormir. Pero yo sé que mañana todo será diferente. Evelyn estará en una casa nueva que no se parece a la mía. Antes de irnos, veo algo que ha quedado olvidado en un rincón polvoriento. Es una de las pegatinas senté antes de Evelyn. Salimos a la calle y nos damos un corazón en su mejilla para sellar nuestra promesa. Ella hace igual conmigo. Decimos patatata, mientras mami no toma una foto. Una vez más, nos damos nuestro apretotón de manos y secreto. Entonces, Evelyn me abraza fuertemente. Evelyn de Rey se muda. Ya no estaré aquí más. Mami me dice que no me ponga triste, que ambas haremos nuevas amigas. Pero cuando Evelyn se despedida por última vez, las pegatinas aún en su mejilla, sé que ella siempre será mi primer y mejor amiga. La número uno. La que siempre conoceré como a mí misma. Fin. Espero que me hayan gustado. Bye, mis amiguitos.